¡Suscríbete al canal! Lo cual va a ser imposible conseguir resplandor diurno, ¿no? Hostia, mira todo lo que avanza la cor... Tío, gente, socorro ¿Dónde podré conseguir resplandor diurno? ¡Ay, que es de noche! ¡Ay, que pereza! ¿Hay alguna forma de hacerte día rápido? Durmiendo, ¿no? Supongo ¿Esto es un resplandor diurno? No, calando la amarilla Necesito resplandor diurno para hacer una poción Que es la poción de arquero, ¿vale? ¿Tendré algún cofre? Porque voy a intentar matar al destructor, mis panas Voy a intentar matar al puto destructor Voy a ordenar Tenemos el arco de dédalo Arco de tormentas Está bastante guapo Disple las flechas del suelo Está muy OP, coño Mesa activadora Dime, por favor, que he guardado Es que ahora cuando me arrepiento de haber tirado tantas cosas ¿Sabes? Cuando era imbécil y tiraba cosas Ahora me arrepiento Mira, tengo ya una maldita aquí Lentes negras Lentes normales Traje este Emblema No sé cuánto Aquí no hay nada Ordenar Por favor, aunque sea una Un resplandor diurno, más que sea Un resplandor diurno, más que sea Mira Ay, tengo plumas aquí Semillas de desespero Debería Ponerme un día a plantar, tío Mira, fuego infernal Debería ponerme un día a plantar Aquí no tendré nada de eso, ¿no? Fragmento de oscuridad Mira, tengo un fragmento de oscuridad ahí Corrompida Raíz intermitente No tengo resplandor diurno, ¿no? Argolla Rana Ranas Random Caparazón morado No sé cuánto Vale Eh, resplandor diurno Nice Agua embotellada Y... Con algo más se hacía, ¿no? A ver, voy a mirarlo Agua embotellada Resplandor diurno Lentes Lentes Vale Marbles ¿Dónde tenía yo la poti? ¿Y ahora aquí? Aquí se puede hacer la poti Poción de arquero, ¿vale? Tres pociones de arquero Maravilloso ¡Eh! Poción de puerto es mayor Me da unas cuantas, ¿no? Vale, pociones también me van a venir súper bien Y voy a farmear por polvos de hadas ¿Vale? Espérate ¿Puedo ponerle aquí la botella? No Bueno, voy a dejarla por aquí en algún cofre cerca Tengo que ordenar todo esto, chicos Ya algún día me pondré fuera de cámara Hacer una casita mejor Cofres, etcétera, etcétera Eh... Esto de aquí me lo voy a llevar el girasol De hecho, al devoramundos este, al destructor Voy a invocarlo aquí Bueno, igual es un poco loco, ¿no? La primera batalla al lado de casa En fin Voy a ir a farmearme 100 polvos de hadas Porque con las almas de vuelo Que farmeamos de los guivernos ¿Vale? Más 100 polvos de hadas Esas son las alas de hadas Así que voy a ponerme a farmear aquí, ¿vale? Hasta conseguir 100 Fragmento de luz Vámonos Ahí vienen las haditas Estas Ahora Nice Porque, a ver Volar es mucho mejor Pero de lejos Que... Voy a poner antorchas, tío Que las botas estas, ¿eh? Pero vamos, de lejos De hecho, me noto súper limitado Con las botas estas Pero súper, súper limitado Voy a poner el girasol aquí Ay, no puedo Bueno, pues igual puedo ponerlo aquí a la izquierda Si me llega Qué pesados que sois Me llega el girasol aquí a todo No puedo plantarlo No puedo plantarlo Qué raro ¿Será que no puedo plantarlo en este bioma? Ah, vale Es que esto es arena Igual no puedo plantarlo en la arena, ¿no? Seguramente no puedo plantarlo en arena, tío ¿Cuántas hadas tenemos? 73 Se farmea bastante rápido, ¿eh? Y además me viene muy bien saber que con polvo de hadas ¿Qué era? Polvo de hadas Agua embotellada Y algo más Las pociones curativas mayores Qué puto vicio de juego El puto Terraria de los cojones De verdad, gente Me gusta mucho este juego, tío Escucho hadas, ¿eh? Vale, por ahí viene Pues nada, el girasol ya lo pondré en su sitio otra vez Pues intentaré hacerme el destructor Va a ser el primer boss que me haga, gente Aunque supuestamente los gemelos son más fáciles, ¿no? Es que yo he visto vídeos del destructor Y me parece súper sencillo, tío O sea, me parece mucho más sencillo el destructor Que los gemelos Aunque seguramente me esté pareciendo súper complicado todo Porque no puedo volar ¿Sabes? Con las alas igual se facilita todo mucho 81 tenemos Un poco bueno este te has perdido, ¿eh? Duendecillo Se mató 50 ya Pues voy a ponerlo aquí, ¿sabes? Ah, no, que no se puede poner la bandera No se puede poner en plataformas Bueno, voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí No, no Bueno, pues ¿Tengo plataformas? Sí Me va a quedar un poco pocho esto, ¿no? Pero bueno A esta plataforma Mierda, si entra madera Bueno, que mata ¿Puedo moverla? ¿Puedo mover la lámpara? Poner la lámpara ahí Y esto ahí, ¿sabes? Queda un poco feo, pero bueno Tu, 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 tun Para, para, bam Hostia, queda bastante feo, ¿eh? ¿Cuánto tengo? 86 Uf, queda bastante feo, tío Me da toque Lo siento Me da toque Pero es muy bonito el estandarte El duendecillo, ¿eh? Es precioso ¿Estos enemigos no dejan esencias? Me haría feliz saber que puedo matar al destructor Porque le voy a farmear entonces, ¿sabes? Para sacar lingotes sagrados Si puedo matar al destructor Me haría muy feliz, tío De verdad, ¿eh? Porque le farmeo para sacar lingotes sagrados Y hacer un upgrade de mi armadura Bastante guapo, yo creo Porque mira la armadura que llevo Tengo 39 de armadura, tío 39 Fragmento de luz 20% velocidad y daño Madre mía ¿Cuántas me quedan? Me voy a poner esta aquí Para tenerla ahí, ¿sabes? Momia de luz Momia de la luz Poco feo el estandarte, la momia de la luz ¡Hostias! 3x, qué guapo Romeo Mercader Vale Uf, me faltan 9 Vale Otro más Estupendo Me faltan 6 solo Otro unicornio Igual ¡Ven aquí, bobo! Tontísimo, ¿eh? Hasta luego Me faltan 5 Para mis alas Creo que he tenido mucha suerte Con el arco de dedalo, tío He tenido muchísima suerte, ¿verdad? ¿No tengo una vela azul? No Vale, faltan 3 Esto me lo voy a guardar La daga esta Muele un montón, tío Mucha de madera A ver, yo intuyo que si las ordeno así Utilizará primero la de fuego Si lo hago así Utiliza... vale Y por último a estas, ¿no? Vale Chicos, que me faltan 3 ¿Dónde están? ¿Dóndecillos? Nice Uno más, por favor Eh, lo escucho Está por aquí Vale, perfecto Vámonos Vale, entonces ¿Dónde me hago las alas? ¿En un banco de trabajo? Espechas de bufón, tío ¿Con qué se hace esto? Estiría fugaz Vale Eh, ¿dónde me hago las alas? ¿En un yunque? No, imposible Aquí están Alas de hadas Gente Alas de hadas Hostias Alas de hadas, tío Se puede equipar las nubes decorativas Vale, pues entonces ya no me vale Las botas me las puedo quitar Para el carajo Ah, no Porque esto me permite correr Lo de anular caída, ¿no? ¿Qué era lo de anular caída? ¿Cuál era? Este, la herradura Con la cabeza en las nubes Logro haber bloqueado Uh-huh Entonces, esto nos permite volar, ¿no? Hostia, qué guapo, tío Lo que llega a una cierta altura, ¿no? O vuela Vuela, espérate Igual se cansa, ¿o qué? Ah, se cansa y cae, ¿no? Bueno, pero esto es suficiente Son un poco feas, ¿eh? Gente, son un poquito feas Son un poquito feas Vale, pues ¿Qué pasa, crack? ¿Qué vendes? Pistola de agua Lanzo indefensivo Chorro de agua Cronómetro Muestra rápido Que avanza el jugador Muestra tu daño por segundo Estas pijerías A mí me gusta comprarlas, tío Pantai Mejora media de las estadísticas Eh, me lo voy a comprar Mejora menores A estadísticas Cuerpo a cuerpo Y defensa reducida Comidita, ¿no? Vale, pues Vamos a plantar esto Otra vez Quita, bobo Voy a guardar esto Aquí Tengo mucha mierda aquí, tío Pero mucha, ¿eh? Perdón Tengo mucha mierda aquí ¿Qué más tengo que guardar? Tengo que guardar cositas, ¿eh? Jeje Puedo volar, puedo volar Voy a guardar el gel Esto, esto Las lentes Igual puedo combinarlo A ver Mira, medidor Cronómetro Me falta el detector de metales ¿Dónde se comprará el detector de metales? Bueno Y eso Lo mismo, ¿no? Vale Igual me lo vende también el mercader Otro momento Vale, ¿dónde tengo lo del pavo este? La cabeza del destructor O el gusano ¿Cómo se llamaba? Aquí está Gusano mecánico Hostia, me he puesto nervioso otra vez Me he puesto muy nervioso otra vez Gente Hostia Voy a traerme Las antorchas El arcoiris Voy a traerme esto Vale Que guay es volar, ¿no? Hostia Que guay es volar, tío Supongo que habrá mejores alas que otras ¿No? Tut, tut, tut Tut Para, para, pam Pam Esto por aquí Esto por aquí Y por aquí lo mismo Pum, pum Pam, pam, pam Pum, pum Y pam, pam Vale, a ver Vamos a comernos esto Vamos a comernos esto ¿Creéis que estoy preparado? Joder, que nervioso estoy, tío Ah, no puedo ¿Cómo lo uso? No me da que hay que hacerlo en la corrupción Gusano mecánico A ver Gusano mecánico ¿Hay que hacerlo en la corrupción? ¿O de noche? Ah, vale Solo durante la noche Vale, vale, vale Mierda, pues me he gastado todo Me he gastado Joder Tenía que haberlo supuesto, coño Hostia, igual tan cerca de la casa es un problema, ¿no? Igual tan cerca de la casa Está feo Me habéis dicho que me compré esto Porque luego lo mejoro Así que Mola un montón Completely awesome Ah, no tengo balas Me he gastado todos mis ahorros, ¿no? Ah, venga, 15 monas de oro Bala de plata Material Bala de mosqueta ¿Esto qué flecha es? Madera, ¿no? Por culo Que flecha de madera, tío A ver Estos logos se transforman en otra cosa, ¿no? Si vale tan caro Y encima es un logro Creación Cañón de estrellas Estrellas fugaz Lingote de meteorito Ah, megatiburón Este Piezas de arma ilegales Aleta de tiburón Alma de poder Mitad tiburón, mitad arma El hermano mayor del mini tiburón Vale Ya me diréis Cómo se hace ¿Tengo suficientes flechas? Mierda No lo sé ¿Quién vendía flechas? Este no era, ¿no? Era el de antes Era el pavo de antes, ¿no? Espérate un momento Prueba las de bufón primero Me he gastado todos mis ahorros En putas flechas Las de bufón Creo que traspasan, ¿no? ¿Algo de eso? No puedo ¿Cuándo coño es la noche En este juego? A ver Noche terraria Vale Empieza Vale, 7.30 a la noche Aún tengo potis, tío Aún tengo potis Vale ¿Cómo van a volar? Que se me acaba No pasa nada Claro No puedo llegar al cielo Con esto Quiero poner el tiburón A ver Ah, quita poco Este quita poco Supongo que el mega tiburón Será una bestia, ¿no? Lento No me viene bien farmear unas haditas No me viene mal, quiero decir Para hacer pociones Vale, entonces Voy a guardar esto Eh Le ha dicho algo al tiburón Flecha infame Eso está de aquí Eh Es para la noche verdadera De 61 a 134 Alma del terror Alma del poder Alma de visión La virgen Buf Casi de noche ya, gente ¿Estáis listos o qué? He desperdiciado una comida Y una poción de arquero Pero bueno Paso estando Estoy muy nervioso, eh Hasta aquí Llega esto Hasta aquí Llega hasta aquí Ah, vale Ya Aún no puedo, ¿no? Aún no puedo Ay, Dios mío Qué nervios Socorro Espera, voy a poner las antorchitas aquí No hay excusa para tener La arena de batalla fea Tener la facherita, loco Ahí, ahí Hagamos las cosas bien, ¿sabes? Mierda He roto Vale Igual me vendría bien la poción esta de piel de piedra, ¿no? O piel de lo que sea Ah, estoy nervioso, gente No sé si podré, ¿eh? Eh, ¿dónde está mi arco? Aquí, mi arco Vale Me quitan mucha vida, tío Ostias Como le baja la vida, ¿no? Es que no sé dollear, tío Nah, me voy a perder, me muero, tío ¿Qué es esta fumada, tío? ¿De rayos láseres? Eh, que lo disparo ya, ¿o qué? Ah, sí Aguanté un poco, Heria, aguanté un poco Aguanté un poco, que ya está ¡Vámonos! Ay, que me muero A ver, coño Mi primero ¿Me cago en tu puta madre? ¡Bobo! ¿Cuántas flechas he gastado? He gastado todas las flechas de bufón Me caen las infames Me gasté todas las putas flechas de... Bueno, para eso estaban, ¿sabes? ¡Eh! 25 al más de poder 28 me ha dejado Vale, pues sí que me puedo esmurfear a este tío Trofeo el destructor Lingote sagrado Sí que me lo puedo hacer, gente Me puedo hacer al boss Vale, pues este cabrón habrá que farmeárselo, ¿no? ¡Mira, máscara sagrada! Cota de placa sagrada 15 de defensa Esto da 12 Aumentó un 7% el daño Aumentó un 7% la probabilidad de crítico Capucha Torgado Casco Máscara A ver, es mejor la máscara, ¿no? 24 de defensa O sea, es que puedo ser arquero, ¿eh? Muy poquita defensa, pero... 15 poniendo daño en ataque a distancia Excalibur Me puedo hacer la puta Excalibur esa Disco de luz Durendal Lanza de justa sagrada Gungnir Gungnir es la lanza de... De Odín Repetidor sagrado Hostia, estoy muy contento, tío Grebas sagradas Bueno, elijas lo que elijas De casco La armadura y las botas son la misma, ¿no? 9 y 12 Y esto 11 y 15 A ver, supongo que los suyos Hacense la cota de placa Bueno, no, perdería el bonus Vale Hostia, pues sí que puedo hacerme el boss Qué gusto, tío Vale, vamos a poner esto Mi primer boss Mi primer boss mecánico Y me lo puedo farmear Al cabrón este, ¿no? Y también a los gemelos Intento los gemelos Va, pero para los gemelos Me va a hacer falta La poción esa de piel de... ¿Cómo se hacía la poción de piel de...? Poción... Piel de hierro Terraria, era Para tener más defensa, ¿no, gente? Se hacía con agua embotellada Resplandor diurno Y hierro Pero resplandor diurno Diurno no tengo Me lo gasté Con las pociones de... De arquero ¿Dónde consigo Resplandor diurno, tío? Si tengo ya la corrupción Aquí tocándome la puerta ¿Dónde consigo yo Resplandor diurno? Ah, ya sé En el otro mundo En farm Aquí Mira Jeje Traposillo Eso era... Traposillo A ver, he cogido una Suficiente Entonces Resplandor diurno El agua Que no sé dónde está ¿Dónde metí yo el agua? Aquí, ¿no? Agua embotellada A ordenar Vale Las semillas las voy a guardar, tío Voy a plantar esta mierda, eh Los rincotes sagrados Y mineral de hierro Que eso tengo que tener Hierro Plata Mineral de hierro Justito, ¿sabes? Vale Y el de hierro Vale Perfecto ¿Qué hora es? La unipico Podemos intentarlo, eh Bueno, puede ser Puede ser full locura esto, eh Chavales Me vengo arriba Me vengo arriba Mis panas No, coño Que este es el Optimus Prime Este no era Este no era Que yo quería Creí que eran los gemelos, tío Creí que eran los gemelos Loco La heliaparda Dale Loco Loco Alo Loco 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 Espero que me dé las flechas, ¿eh? Cabrón Hostia, que se va a hacer de día, loco Tuve que haber... Hostia, tuve que haber esperado Se va a hacer de día, tío Qué fail Bueno, pero que me lo hago, ¿eh? O sea, que me lo puedo hacer No, tío, qué fail ahora, ¿no? Oh, qué fail, tío Creo que me lo hago fácil, loco Luego miraré cómo se queda el invocador Nada, se va a ir Voy a fail por mi parte, tío Nada, se va ya, ¿no? Ah, no, me han matado Pues creo que no se iba, ¿eh? Mira, lo dejé súper poco Nada, me distraje Estaba pensando que se iba a ir el boss Y me he distraído Que flipas Pues me lo puedo hacer, tío Me lo puedo hacer Vale, ¿cómo se hará eso? A ver, y... Gusano mecánico Para farmearme a este tío Gusano mecánico Para farmearme al otro Y eso, ¿cómo se llamaba? El gusano mecánico se hace con Trozos podridos Cualquier lingote de hierro Y seis almas de noche Almas de noche tengo, ¿eh? Bueno, almas de noche tengo Perfecto Se hace en un... Vale, en un yunque de mithril ¿Y el otro bobo cómo es? Cráneo y ojo mecánico Vale El ojo mecánico se hace con Tres lentes Seis almas de luz Lingote de hierro Vale Y este tío se hace con Treinta huesos Lingotes de hierro Almas de luz y almas de noche Tío, lo he dejado súper tocado, ¿eh? Con una armadura mejor Con la armadura sagrada, por ejemplo Me lo hago, ¿eh? Vale, pues voy a hacerme otra vez Al destructor Tengo poción de arquero Tengo comidita Me lo puedo hacer, ¿eh? Entonces, me pedía Trozos podridos Cinco de hierro Y alma de noche Trozos podridos Espérate, perdón Trozos cinco Vale Trozos seis, cinco Vale Trozos podridos Tendré En algún cofre los tendré Aquí, mira Perfecto Y... Vale, perfecto Ya está ¿Dónde está? De aquí Gusano mecánico Vale Para que me dé más lingotes sagrados Y hacerme la armadura sagrada, ¿no? Voy a morfing Oh, pues tengo que esperar Que amanezca Pues voy a farmearme Los del pavo este Gusano mecánico Ya está El ojo mecánico es Tres lentes Que ya tengo Almas de luz Y lingotes Almas de luz ¿Cuántas tengo? Vale Vale, pues ya está Tres lentes Mira, aquí tengo lentes Y lentes negras también Lentes negras Por ahí Entonces con esto Me hago también El invocador del ojo ¿No? Mira, ojo mecánico Let's go, gente Pues ya está Bueno, realmente Al Al devoramundos Este me lo hice Con las Flechas de bufón Tío Y las flechas de bufón Son caritas De conseguir, ¿eh? Se hacían con cristales De... ¿Con qué cristales, tío? No Se hacían con... Con las estrellas, ¿no? Mierda Estrellas no me quedan ya, creo Quita, bobo Déjame abrir el cofre Ah, no Si ese es el cofre Devorar almas Tengo un cofre aquí, tío El cofre de oro Más cara el devoramundos Aquí no tengo nada de eso Sanguinidad de naranja Parita de hoja Consume madera Puta idea ¡Eh! ¿Cuento? Estrellas fugaz Era con estrellas fugaz Y algo más, tío Estrellas fugaz Y algo más Con polvos de hada Puede ser No me sale Claro, es que para poder hacerme la armadura entera A ver, mi idea es hacerme una build física O sea, espadas Pero por ahora el arco este es lo mejor que tengo Entonces necesito 18 para las botas O sea, ¿tengo que matar al devoramundos este? Destructor Una vez por cada pieza armadura Casi, ¿eh? O sea, tengo que matar al como 3 veces ¿Y las flechas me darán? ¿Las de infernal? Sí, ¿no? Yo creo que sí Además, la... La espada guapa Que es esta Mira, alma de poder ya tengo Me falta Y visión Que es la de los ojos Y... Y de terror Que es la del... Del... Joder, el Optimus Prime Ase de mierda No sabe el nombre, tío Estrella fugaz ¿Con qué se hacía eso, tío? Flecha de bufón ¿Con qué era flecha de bufón? Flecha de bufón era, ¿no? Flecha de bufón Mira, flecha de bufón Era con estrella fugaz Y flechas de... Ah, flechas de madera Bueno, ¿dónde consigo yo flechas de madera? ¿Con madera? Claro Ahí quita, coño Llevo con esto Desde que empecé la serie Pues con madera ¿Eres bobo o qué? ¿Dónde me hago las flechas? ¿No puedo hacerme flechas? ¿Cómo me hago las flechas? Flecha de madera A ver Comprar el mercader Ah, no se puede craftear flechas Se compra el mercader Ah, no, sí, sí, sí Creación No, no, no Bloque de piedra y madera Ah, bloque de piedra Mierda, yo tendré bloques de piedra Seguro que los tiré, ¿verdad? Como yo lo tiro todo Pues nada Cojo aquí unos pocos Lo tiro todo, tío Bueno, que tampoco tengo para hacer tantas flechas Solo tengo una estrella fugaz Me estoy viniendo arriba aquí picando Vale ¿Vale? 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 Fecha de madera Fecha de bufón Solo tengo 10 Bueno, voy a guardarlas Me haré más Ahí tengo que guardar todo esto, tío Eh... ¿Dónde guardo todo esto, tío? Gel Esto Ahora el polvo de A también Podemos decir que si no lo quiero Esto quiero plantarlo Y... Ya está, ¿no? Vale Ay, pero no me quedan pociones de piel de hierro ¿Cómo se planta en este juego? Que ya vendría siendo hora, ¿no? De plantar Árbol sagrado en maceta Árbol de jungla Árbol de bosque Esto es bueno, gente Esto vale la pena Tirasoles Césped Semillas sagradas Más eterno Resplandor Diurno Se puede colocar Vale, voy a colocarlas Por aquí Luego las muevo, ¿no? Vale, y aquí puedo plantar las semillas ¿Verdad? ¿Y esto hay que regarlo o algo? Joder, todavía queda para que anochesca, tío Joder, queda un montón todavía Dios, este desnivel aquí Me toca la Bellísima Pero, retrasado Quita de en medio Arpa, material Voy a comprarlo, a ver qué es Caja de música Equipable Gotero vacío Material también Campana, material Voy a comprarlo Invoca un bloque de hielo Ahora no puedo plantarlo Porque está el imbécil este en medio Ahora ¿Eh? ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, porque he puesto madera Claro ¿Cómo pico tierra yo ahora? No, he quitado el girasol Y ahora se ve súper feo esto, tío Antes hacía bonito ahí Me he enfadado A ver qué se hace con el arpa Eh, esto no era Polvos de hada Alma de luz Y alma de visión Te haces Invoca un hada mágica ¿Y el arpa? No sé Bueno Un arma y Un hada Bueno, el hada es bonita, pero Va, va Se viene, se viene, gente Hostia, qué putos nervios Estos voces son muy jodidos, tío Y yo que soy súper malardo ¿Cuánto me hace falta para las armaduras de...? Ah, vale, ya no puedo verlo Bueno, sí, sí puedo verlo ¿Cuánto me falta para armaduras sagradas? Necesito 18 Más 24 Son 42 42 42 Más 12 54 54 Y el tío me soltó 26 O sea, que tendría que soltarme 28 ¿Qué me hago primero, tío? ¿Los ojos? Vale, de noche No tengo la poción de hierro, eh No me deja Coño, que era las... Ay, Dios mío, tío A las 4 y media se hace de día Bueno, va, da tiempo, da tiempo Me he vuelto a empanar Yo pensé que era a las 7 y media A las 4 y media de la tarde se hacía... Ay, que soy retrasado, tío Te lo juro Soy un putísimo retrasado Ay, a ver a los gemelos ¿Cuánta vida tienen? Ojo mecánico Eh, los gemelos ¿Los gemelos tienen? 20.000 de vida, tío Ah, no, 20.000 de vida tienen enorme Ah, no, sí No ¿Tienen 20.000 de vida? Ojalá conseguir un resplandor diurno por ahí, pero... Coño, ¿y esos 8 de oro que había por ahí? Ya no se puede conseguir resplandor diurno en este mundo, tío No sale aquí, eh El resplandor diurno ya Voy a quitar esto Porque me habéis dicho que si lo dejo ahí Lápida y lápida dorada Que se crea un cementerio, ¿no? ¿Qué problema tiene, bro? ¡Muerte! No hay resplandor diurno ya, eh Mira la puta corrupción aquí, tío ¿Qué me ha dado? Ah, un puto slime No sé cuánto tardará en crecer esto No, estoy muy nervioso, tío Me pone muy nervioso este boss Bueno, estos bosses Voy a ponerme la curación En ajustes En el mouse 3, tío Porque a veces me cuesta mucho llegar a la H Me cuesta muchísimo ¿Cuántas posiciones grandes me quedan? Me quedan 10 Vale ¡Cala mierda! ¡Dámelo! ¿Podré con los ojos? ¿Qué decís? ¿Podré con los ojos? Es que estoy por invocar primero a este, tío Porque ya me le conozco, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Me han matado un montón de NPCs! ¡Loco! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me está aniquilando! ¡Ja, ja! ¡Me han matado todos los NPCs, loco! ¡Me han matado todos los NPCs! ¡Eh, liberar espacio de qué! Aguanta, 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 Herrier ¡Vale! ¡Mi segunda victoria contra este cabrón! Esta ha sido muchísimo más close, ¿eh? ¡Me han matado todos los NPCs! ¡Me han matado todos los NPCs, loco! ¡Me suena la polla! ¡Uf! ¡47 lingotes! ¡No me da, ¿no? ¡Me faltan cinco! ¡Su puta madre! ¡Me faltan cinco, tío! ¿Podré con los gemelos? No, ¿verdad? Me harán papilla, tío ¡Pfff, por probar! ¡Vamos! ¡Me deixe! ¡F! igual no me hacen tanta papilla me caen muy poquitas flechas de fuego bueno mientras se muera fallo mucho eh vale se me acabaron las de fuego no les doy coño ahora eh se ha enfadado me muero que ha sido ese ataque loco que hijos de puta eso no me lo esperaba me ha pillado por sorpresa ahora me he muerto me muero me muero eso no me lo esperaba tío esa fase no me lo esperaba nada pero sin flechas de fuego me los he smurfeado un poco luego ya me han reventado que pena joder me falta saber quitear mejor eh es que me falta mucho me falta mucha de estrés en quiteo mucha mucha de estrés en quiteo tío pues me puedo hacer Excalibur tío que guapa no me puedo hacer las botas las grebas pero no me puedo hacer la máscara porque son doce más veinticuatro son treinta y seis treinta y seis más dieciocho son cincuenta y cuatro me quedé a seis lingotes que pena tío pues me podría hacer la Excalibur esta no se ve bastante OP Durendal no voy a hacerme la armadura sagrada esta no esto te da probabilidad crítico daño y velocidad de movimiento crítico daño de cuerpo a cuerpo velocidad de cuerpo a cuerpo claro pero esto claro esto cuanta defensa tiene en total quince y once son veintiséis veintiséis más veinticuatro cincuenta ¿no? y con esto tengo treinta y nueve nada más guay hay un subidón de de todo aquí que flipas ¿eh? de hecho podría ponerme ya la máscara por ejemplo máscara pecherita me faltaría me faltaría super poco para la siguiente o sea ya con esto perdería el bonus de 10% de crítico cuerpo a cuerpo que tal la puta máscara esta de momia de mierda ¿sabes? que guapo me veo ¿no? mira ya tengo cincuenta solo con esto tengo ya cincuenta armadura pierdo el bonus pero tengo once más de armadura once más me faltarían las botas nada más es que yo creo que hasta compensa tío porque el bonus me da crítico en el cuerpo a cuerpo como estoy yendo con el arco ¿sabes? pero bueno vamos a dejar esto por aquí la máscara esta la voy a guardar está bonita pero objeto decorativo no esto no va aquí pues me tengo que farmear otra vez el invocador del devoramundos tío y farmearme flechas porque me he quedado sin flechas me he quedado tiesísimo de pasta bueno no mentira 27 espérate ¿quién me vendía? ¿quién era el bobo que me vendía? randall ¿no? ¿cómo se llamaba? ah si están todos muertos tío están todos muertos bueno chicos yo los de por aquí espero que os haya gustado escúchame el optimus prime lo he dejado al 30% de la vida dos muertes del devoramundos a los ojos de catulu estos de mierda los he dejado también al 30 o al 40 lo que pasa es que la segunda fase me han reventado seguramente me faltaba armadura y me faltaba de todo no tenía la poción de armadura seguramente hay mejores comidas que esta tenía poca armadura en general o sea yo creo que con la armadura sagrada en cuanto mato otra vez al devoramundos y me ponga la armadura entera y tenga 50 y pico de armadura ahí me los murfeo al ojo y al otro bobo y me hago también la Excalibur yo creo ¿no? y me la cambio por el filo de la noche voy a matar al devoramundos un par de veces bueno no espérate es que si mato al devoramundos y luego mato al ojo al otro me puedo hacer la Excalibur perfectamente que esta rota guau que juegaso gente espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente chaito chaito